Decidida la moda y muy elegante siempre anda el muchacho con ropa de margarita vestida Tiene muy buen porte y ya se distinguen, era americano, tal vez michoacano Pero tiene pinta de estilo italiano, lo miran tranquilo y también preocupado A veces sonriente, así es Abelardo Soy de Sinaloa, tengo la privada, yo soy Salazar, por cambio el noventa en la organización Me gusta el trabajo y la dedicación, me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con brumos tomando mujeres, canciones para disfrutar con toda mi gente Conocco le hagan También en California, en Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin de la misma, de joya marcial, volar de ocho para trabajar También por el monte, si es necesario, allá por la sierra yo me he derribado Yo siempre acompañado, yo nunca ando solo También me acompaña Mi carne a lechono ¡Vamos! Música Música El pueblo vacía me gritan al apoyo y también es mi amigo Al manejito gordo quiero saludar, guardarme confianza a mi eso bien está Oye Chavo Félix, estoy en orden, también con los altras y con muchos más Yo no soy violento ni busco problemas, pero me respetan y se respetan Vecino de la moda y muy elegante, siempre habla de muchachos Con ropa de mar y que le gusta vestir, tiene muy buen corte y se hace distinguir Era americano, tal vez michoacano, pero tiene pinta de estilo italiano No miran to' tranquilo y también preocupan, a veces sonriente, así es el salsa